Seguimos con más de Trendeando y bueno, mucho ojo si les gusta la buena comida porque vamos a tener, y tenemos en estos momentos una invitada muy especial, se trata de Alejandra Cangas, bloguera de gastronomía, que viene a traernos unos trucos para conseguir esa comida internacional perfecta aquí en la ciudad de Miami. Alejandra, bienvenida. Bienvenida. Te tengo que decir que vi tu blog, vi tu página y estoy muerta del hambre. Bueno, qué bueno, esa es la idea. O sea, quiero salir corriendo a comer. O sea, completamente esa es la idea. Qué mejor para un viernes tener un buen review. Qué lugares ir a comer porque es un muy buen plan para hacer los fines de semana. Además que no es fácil, Alejandra, escoger el lugar adecuado. Bueno, aquí vamos a hablar de todos los sitios que podemos ir el fin de semana, los mejores para brunch, para dinner, para ir a cenar, para almorzar con amigos, con familia, con todos los que quieran. Bueno, entonces hablemos de The Hungry Post. ¿Qué podemos encontrar en esta página web? Mira, The Hungry Post es una página web que recomienda restaurantes en Miami, ahorita, locales. Nos estamos expandiendo a otras ciudades, pero principalmente ahorita estamos concentrados en Miami. Y no solamente restaurantes nuevos, sino entrevistas que les hacemos a chefs. Todo lo que tenga que ver con comida en Miami. Festivales de comida, los fresh markets, si les gusta el tema de los fresh markets. Todo lo que tenga que ver con gastronomía en Miami. Y bueno, ¿cómo es que hacen las recomendaciones? ¿En qué se basan para hacer una buena recomendación al público? La verdad es que es muy sencillo. Nosotros vamos, comemos en un restaurante y si nos gusta, lo recomendamos. Y recomiendan además los platos de ese restaurante. Claro. Eso es interesante, porque a veces uno va y no sabe qué pedir. Exacto. A veces el menú que aparece una biblia. Es correcto, es correcto. Nosotros, bueno, primero tratamos de ir a los restaurantes y comer lo más posible. O sea, el trabajo, el trabajo, el trabajo, lo hacemos nosotros. El trabajo tan difícil, Dios mío. El trabajo tan difícil. Sí, y luego de probar un montón de los platos del menú, entonces lo que hacemos es que escogemos nuestros top 3, los top 3 favoritos y los ponemos en la página web. Cuando te recomendamos el restaurante, te ponemos estos son los platos que nosotros te recomendamos que pruebes. Bueno, pero Alejandra, ¿qué tipo de restaurantes van a visitar? ¿Restaurante 5 Estrellas? ¿El restaurante que nadie conoce, chiquitito por ahí? ¿Qué tipo de restaurante visitan ustedes? De todo. Hacemos desde los restaurantes más elegantes y de repente los más fashion o quizás que son más trendy en Miami, como los trendeando por acá. Sí, los trendeando. Mis personales favoritos es todo lo contrario. A mí me encanta descubrir un huequito en la calle 8 donde se coma espectacular y te atienda el chef personalmente y de repente te haga algo especial y son 5 meses los que te están... Algo más íntimo, sí. Esas son las mejores experiencias. Y además es que estábamos platicando que pasa mucho que uno ya tiene un restaurante y prefiere el malo conocido que el bueno por conocer. A mí me pasa mucho en la ciudad de Miami, te voy a ser honesta, yo vivo hace poco acá y para mí ha sido una experiencia traumática el tema de los restaurantes. Porque entras a unos sitios que se ven divinos, pagas mucho dinero por lo que te estás comiendo y es un desastre. Entonces, esto es una buena alternativa para esas personas nuevas. Además que en Miami hay una... confluyen muchísimas comidas. Hay de todo. Mira, el tema de la gastronomía en Miami está creciendo desde los 5 años para acá. Hemos visto un crecimiento espectacular. La influencia que tiene internacional, sobre todo latina, es increíble. Uno, nosotros que somos latinos es lo que más disfrutamos. Aquí hay un dicho que se dice mucho en Miami, no se comen hamburguesas, se comen arepas. Se comen arepas, sí, es verdad. Y me he comido muy buenas arepas en Miami. Es correcto. Entonces, hay una influencia latina importante. Los chefs, incluso los mejores chefs que se están viniendo de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, incluso chefs de Europa que están comenzando a abrir restaurantes en Miami, entienden el potencial que tiene este mercado a nivel gastronómico. Incluyen la influencia latina porque entienden que el mercado latino demanda esas cositas que a uno siempre le gusta ver en un menú. Y bueno, estábamos comentando que no solamente son los reviews o las recomendaciones, sino que también están haciendo eventos en lugares muy selectos donde ustedes, bueno, tienen la confianza para llevar a todos sus seguidores. Cuéntanos de esa parte. Sí, mira, una de las cosas es que nosotros empezamos a escribir. Empezamos con el Instagram tomando fotos, luego pasamos a Newsletter, que es una vez a la semana, que por cierto se pueden suscribir, sale una vez a la semana, los jueves, como para que se planifiquen para el fin de semana. Con todas las cosas que estén pasando de comida en Miami, eso incluye lo que ya hablamos, los festivales de comida, restaurantes nuevos, entrevistas a chefs, ese tipo de cosas. Ahora que lanzamos la página web, una de las cosas que los mismos restaurantes nos han pedido y el mismo consumidor que nos sigue, dice, ah, pero queremos más una experiencia 360. Ya vimos la foto en Instagram, ya leímos el Newsletter, ahora podemos buscar los restaurantes por internet, por la página web. Pero queremos ir a probar lo que ustedes nos están recomendando. Y con ustedes. Claro, con nosotros ahí. Entonces lo que hemos hecho es que creamos estas experiencias dentro de nuestros restaurantes favoritos, lo estamos haciendo una vez al mes ahorita, donde nosotros creamos un menú especial con el chef, trabajamos con ellos de la mano, nos reunimos, nos metimos en la cocina con ellos, mira, vamos a hacer esto, porque además también conocemos a nuestra audiencia y sabemos lo que los followers nos están pidiendo y lo que les gusta. Oye, bueno, la verdad, muy interesante, de verdad. Bueno, ya tener la recomendación y después, bueno, ir a hacer con un, con un, ir a hacer un evento, vivir la experiencia, pero con ustedes de la mano. Yo creo que hay que estar pendiente y ojo con esto, es la zona de Windmuth y la zona de Design District son las zonas que ahorita tienen todas las cosas que están más tendrían. Bueno, pero antes de que se vaya Alejandro, yo quiero hacer algo, un test rapidito, un buen restaurante para llevar a la pareja cuando cumple años o una cena romántica. Mi favorito de todo Miami se llama Eating House, es de mis favoritos, no, como les estaba contando, mis favoritos son los huequitos chiquitos de seis mesas que el chef te atiende personalmente y realmente vas a tener una experiencia culinaria espectacular. Ese es mi top de Miami, sí. Bueno. ¿Y una para ir en familia? En familia, mira, a mí me encanta un sitio de tacos, si les gustan los tacos. Ah, americano. En Coraway se llama, es en Coraway, es nuevo, se llama Guapo Taco. Guapo Taco. Guapo Taco. Es espectacular. Y si quieres ir soltero, porque ella dijo casada en la ciudad de un soltero, ¿qué? Y si quieres buscar novio y comer rico. Comer rico, buscar novio, algo trending en Miami, está el nuevo aquí en Brickell, que se llama Comodo, que también está espectacular. Muy cómodo. Es de comida asiática, si les gusta el pato pequinés, es el mejor pato pequinés que me he comido hasta ahora. Alejandra, mil gracias por estar con nosotros, nos dejaste con hambre. Entonces, eso sí, ustedes tienen que visitar esta página web de Hungry Post, interesantísima, y pueden ver todos los restaurantes que quieran ver. Muchísimas gracias y talento latino ideando cosas nuevas, qué bueno.